Pilato tomó entonces a Jesús y mandó que lo azotara. Los soldados que habían tejido una corona de espinas se la pusieron a Jesús en la cabeza y lo vistieron con un manto de color púrpura. ¡Viva el rey de los judíos! le gritaban mientras se le acercaban para bofetearlo. Pilato volvió a salir. Aquí lo tienen, dijo a los judíos. Lo he sacado para que sepan que no lo encuentro culpable de nada. Cuando salió Jesús, llevaba puestos la corona de espinas y el manto de color púrpura. Aquí tienen al hombre, les dijo Pilato. Tan pronto como lo vieron, los jefes de los sacerdotes y los guardias gritaron a voz en cuello, ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! Pues llévenselo y crucifíquenlo ustedes, replicó Pilato. Por mi parte no lo encuentro culpable de nada. Nosotros tenemos una ley y según esa ley debe morir, porque se ha hecho pasar por hijo de Dios, insistieron los judíos. Al oír esto, Pilato se atemorizó aún más. Así que entró de nuevo en el palacio y le preguntó a Jesús, ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le contestó nada. ¿Te niegas a hablarme? Le dijo Pilato. ¿No te das cuenta de que tengo poder para ponerte en libertad o para mandar que te crucifiquen? No tendrías ningún poder sobre mí si no se te hubiera dado de arriba. Le contestó Jesús. Por eso el que me puso en tus manos es culpable de un pecado más grande. Desde entonces, Pilato procuraba poner en libertad a Jesús. Pero los judíos gritaban desaforadamente, Si dejas en libertad a este hombre, no eres amigo del emperador. Cualquiera que pretende ser rey se hace su enemigo. Al oír esto, Pilato llevó a Jesús hacia afuera y se sentó en el tribunal, en un lugar al que llamaban el empedrado, que en arameo se dice Gabatá. Era el día de la preparación para la Pascua, cerca del mediodía. Aquí tienen a su rey, dijo Pilato a los judíos. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Crucifícalo! vociferaron. ¿Acaso voy a crucificar a su rey? Replicó Pilato. No tenemos más rey que el emperador romano, contestaron los jefes de los sacerdotes. Entonces Pilato se lo entregó para que lo crucificaran. y los soldados se lo llevaron. ¡¡Sí, compadre! ¡Sí, compadre! ¡Sí, compadre! ¡Sí, compadre! Jesús salió cargando su propia cruz hacia el lugar de la calavera, que en arameo se llama Golgotá. Allí lo crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Gracias por ver el video.